El consumo de cerveza y cualquier tipo de alcohol no es recomendable para hidratarse en la ola de calor que se vive actualmente en la ciudad, así lo sostuvo Faustino Aguilar Arocha, quien es el jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria de Salud. Cada vez es más frecuente el uso de material de curación que se utiliza en el Hospital Amparo Pape Benavides, señaló el jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, quien dijo que es importante que la gente no se exponga al sol si no es necesario. Bueno, estamos checando, no hay ahorita enterrados, pero sí, afortunadamente, ya la gente aquí que vivimos en Monclova, aquí en la región, pues si de alguna manera ya estamos acostumbrados con este tipo de calores y cuidados, sobre todo, pues el uso de ropas claras, no salir a las horas de, si no tienes necesidad de salir a horarios de que haya mucho sol, pues por favor, no salgan, sobre todo de 11 de la mañana a 6 de la tarde, 6 de la tarde, que es lo más fuerte del calor, es usar protección, bloqueador solar, y sobre todo, es alimentarse sanamente. ¿La recomendación para quienes trabajan en el sol, doctor, al bañil de sombreros? Tomar mucha agua, tomar mucha agua y tomar bien cubiertos, sobre todo bien cubiertos, sombreros, y sobre todo que ellos siempre se han protegido de alguna manera para aguantar estos calores y que siguen trabajando. ¿Tiene que haber periodos de descanso, doctor, dentro de la jornada laboral? Pues eso ya depende de cada lugar donde estén trabajando. ¿Pero hay una recomendación que descubre? Pues recomendación, pues ellos ya tienen que tener cuidado con las frentes y lugares donde trabajan. ¿Qué impacto ha tenido en la Secretaría de Salud la ola de calor? Pues ahorita, hasta el momento, no hemos tenido un impacto muy importante, pero siempre estamos pendientes para todas las personas que así lo requieren, aunque se sientan mal, acudir a sus centros de salud o hospitales. ¿Y si ha habido más demanda de servicios? No, hasta ahorita no, no hemos visto, realmente es lo normal. ¿Problemas gastrointestinales? Los problemas gastrointestinales es lo que estamos vigilando y viendo y haciendo recomendaciones a la población de que los alimentos que preparen el consumo de alimentos para el día, que no se queden fuera o si no tienen refrigerantes, que preparen ese día que lo consumen ese mismo día. ¿Enfermedades de la garganta? Enfermedades de la garganta, por eso les recomendamos mucho en cuanto a las bebidas que se consumen. Con este calor intenso, tomar una bebida mucho, muy helada, que más o menos debe estar alrededor de 22 grados o menos, o lo que más se pueda, que esté fresca para que no esté congelada. Pero no tiene problemas respiratorios. Para Zocalomón Clova, Silvia Mancha.